Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Tal como les habíamos anunciado, queremos hablar sobre el comportamiento del sector ganadero de Nicaragua y las perspectivas de este año. Para ello nos acompañan esta noche don René Blandón, presidente de Conagán, y don Ronald Blandón, gerente de Conagán, ambos las más cordiales bienvenidas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Siempre un gusto tenerlos en el programa. Muchas gracias don Adolfo, agradecemos sobre todo este espacio que nos brinda Cosette a través de este importantísimo programa que nosotros, para nosotros es un gusto estar aquí y poder informar a nuestra ganadería de los quehaceres diarios de nuestra organización. A propósito, ¿cómo anda el sector en este momento cuando se está hablando mucho de sequía, de escasez de lluvia, problemas para alimentar el ganado? Pues realmente estamos en una situación bastante crítica, difícil. Estamos tratando, es decir, con el gobierno de ver cómo paliamos esta situación, sobre todo, es decir, en una franja seca que ha venido a dar el comportamiento en diferentes años. Y nosotros estamos preparando, no para hoy, sino que preparamos para mediano y largo plazo. En este momento, es decir, es una crisis en esa franja del Pacífico y de Ginoteca, Madrid, Nueva Seobie, Estelid, parte de Huaco, parte de Chontales, es decir, parte del Pacífico, gran parte del Pacífico. Es una situación bien difícil. Suerteramente no es la totalidad del país, porque en las zonas húmedas está lloviendo. La RAAS, por ejemplo. La RAAS, la RAM, está lloviendo, es decir, suficiente y a veces hasta más de lo suficiente, que son las lluvias que necesitamos en este sector. Pero los cambios climáticos nos obligan a tratar de modernizar nuestra situación con cambios tecnológicos y modernos para prepararnos, no solo para ahorita, sino para el futuro inmediato, porque la situación de los cambios climáticos es para largo. Y nosotros, casualmente, el miércoles 23, es decir, inauguramos el quinto Congreso Ganadero y está enfocado específicamente en la producción y los cambios climáticos en nuestra zona. Cómo combatirlos inteligentemente, cómo combatir y aprovechar esta circunstancia dura de crisis para hacer nuevas tecnologías y modernizaciones en nuestras propiedades, tanto en captura de agua, en pastos mejorados, en prepararnos con silos de trincheras, en prepararnos con captura de agua. Todo eso es proyecto y un programa. Casualmente, este Congreso, es decir, se trata de todas y cada uno de esos temas, que son importantísimos para todos nuestros ganaderos, que desde ya realmente los seguimos invitando para que participen, es decir, y se lleven unas nuevas ideas de tecnología, de modernización, para tratar de poder prepararnos para el primer rubro de la economía de este país. Ahora, Nicaragua siempre ha tenido escasez de lluvia, como le llamamos comúnmente sequía. ¿En qué se diferencia esta sequía de años anteriores? Efectivamente, Nicaragua ha tenido siempre sequía y por lo general en el mes de mayo que comienza la lluvia, ahí está la incertidumbre que qué día de mayo nace, comienza la lluvia. Este año, pues, no cayeron las suficientes lluvias en el mes de mayo. Según el registro histórico, desde hace 40 años es la primera vez que en el mes de mayo llueve menos. Pasó junio, julio y las precipitaciones son abajo del promedio, muy abajo del promedio. Entonces, tenemos una prolongación prácticamente, llevamos como nueve meses de verano, ¿verdad? Ese es el efecto a diferente de los otros años que caían, se estacionaba el invierno y después entraba una canícula prolongada. Según información de alguna agencia de estudios meteorológicos, están prediciendo de que vamos a tener déficit también en esa parte seca del país en el mes de agosto y de octubre. Estaban hablando de tres meses más. De tres meses más. O sea, esto ya viene a poner una situación mucho más difícil que lo que hay ahorita. Definitivamente, si hay productores que estaban esperando que llovieran y que con esto retoñaran los pastos y darle de comer, si esto se va a prolongar tres meses a más, ya hoy me estaban comunicando en la mañana que hay productores que están decidiendo mover su ganado hacia la montaña. Definitivamente, porque no pueden seguir esperando estar en esa incertidumbre. Y lo otro es que en medio de esto también ha sido una gran lección que no puede ser que nos estemos preparando solamente para el mes de mayo con reservas de comida, sino que el ganadero tiene que tener ahora más los que están ubicados en esta zona seca del país. Es tener alimento preparado y guardado, no solamente para los meses difíciles, mayo, junio, sino tener siempre comida guardada para que los animales no sufran y poderle garantizar, digamos, las condiciones básicas de alimentación y de agua para que puedan producir. Claro, esta es una experiencia difícil de la que se van a tener que sacar lecciones, ¿no? Así es. Bueno, ¿sienten, consideran ustedes que ahora existe, por lo menos en el sector ganadero, mayor conciencia sobre los cambios climáticos que antes? Definitivamente, y si acaso no la tenían, la van a tener ahora nuestro hermano ganadero. Sobre todo en esta zona, en esta franja del Pacífico, donde realmente estamos viendo una situación difícil. Eso se decía Ronald, es cierto, nosotros estamos moviendo ganado. Yo, personalmente, ya esta semana comienzo a mover ganado, porque yo estoy en esta franja, ¿verdad? Y todos los ganaderos que están en esa situación, porque como nosotros nos preparamos para 15 días, un mes de mayo, pero ya llevamos nueve meses de verano y vamos a chocar con el otro verano, y entonces, ¿qué le podemos dar a nuestros animales? A pesar de esto, estamos paliando nosotros en la Comisión Nacional Ganadera, es decir, llevarle a nuestros productores algunos alimentos, algunas provisiones, melaza, cascarilla de maní, poinaza, vaca, que aún se están haciendo en algunas partes, pero están los productos bien carísimos, a poca oferta y mucha demanda, realmente los precios tienden a subir. Es decir, los costos de operación se han incrementado. Sí, sí, se han incrementado de una manera increíble. Y la otra cosa más complicada en nuestra franja seca actualmente, es de que la leche, por ejemplo, la leche, es decir, hay ofertas suficientes de leche, ¿verdad?, en el mercado, y gracias a Dios para el consumidor, que no sube el queso, no sube, ha bajado más bien, pero sí en las zonas del Pacífico, donde estamos cuadriplicando nuestros esfuerzos económicos, ¿verdad?, nuestros costos, la leche ha bajado de una manera dramática. Entonces, por todos lados nos está atacando los que estamos en esta franja seca. Hemos visto en los medios de comunicación algunas fotografías, reportajes de ganado demasiado flaco, incluso algunos muriéndose. ¿Ese es una realidad? Esa es una realidad y prácticamente en las fincas donde tuvieron un mal manejo desde el invierno pasado, o sea, que estos animales entraron a este, del verano pasado, entraron en malas condiciones y al quererse recuperar en invierno, que no lo hubo, pues ahí tenemos los animales que realmente muchos de ellos han fallecido por falta de nutrientes, por falta de agua. Yo creo que la gran lección aquí es que para hacerle frente, digamos, al cambio climático, la única ruta que hay es que hay que mejorar la productividad, o sea, las fincas tienen que estar más fortalecidas en la capacidad productiva de las fincas, o sea, más agua, más conserva de alimento, más pastos de corte, cosechar agua, infiltrar agua a través de los pastos de establecimiento de pastura. La única manera no hay otra, o sea, aquí el gobierno está haciendo un gran esfuerzo con el sector privado de poderle abastecer en este momento a los productores que tienen más problemas, digamos, la gente de Darío, Malpaisillo, algunos municipios donde se hacen sentido más, llevándole insumos al costo. Pero esto es un paliativo que no nos va a sacar ni a nosotros ni a él. Eso no soluciona el problema de fondo. Eso no, o sea, eso es como para, bueno, que no se te muera hoy, pues vamos a ver si mañana llueve y no se te muere hoy. Entonces, aquí la cuestión tiene que ser un cambio radical de fondo y ahí es donde que entra el quinto Congreso Nacional Ganadero, donde queremos llevarle al sector ganadero todas las técnicas y prácticas encaminadas a fortalecer esa infraestructura productiva de la finca para paliar, digamos, o enfrentar de una manera más positiva, digamos, los cambios climáticos que no van a dejar de suceder. O sea, aquí ya, de aquí en adelante vamos a ver cosas sorprendentes como veranos mucho, muy prolongados o también inundaciones. O sea, aquí también vamos a tener de los dos. Para las dos cosas tenemos que estar preparados y en el quinto Congreso es donde queremos dar a conocer todo lo que hay en Nicaragua sobre la tecnología y técnicas a implementarse para mitigar los efectos del cambio climático. Pero habría que prepararse también para el otro lado de la moneda. Escuchaba yo a unos expertos que decían que el año anterior al huracán Mitch hubo sequía en Nicaragua y el siguiente año tuvimos semejante cantidad de lluvia que vino a destrozar el país. Entonces, también hay que prepararse para eso. Sí, casualmente, es decir, lo que decía Ronald es una de las lógicas también del Congreso porque realmente existen situaciones tan difíciles y críticas como la de hoy. Hoy salí con nublado con chaqueta de mi casa en Congarúa, es decir, al ratito un sol increíble que tuve que quitar y posteriormente se vuelve a poner nublado. Entonces, eso obedece a esta situación de los calentamientos, los cambios climáticos y las transformaciones de las situaciones que nosotros decíamos, tenemos seis meses de lluvia, tenemos cuatro o cinco meses de verano. Eso ya olvidémoslo. Ahora tenemos que prepararnos para las diferentes situaciones, es decir, climáticas, tanto de ofertas de lluvia bastante como también crisis de lluvia. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso va a obedecer como estemos preparados cada uno de los productores para hacer cambios tecnológicos, científicos, eficientes en nuestras propiedades. Este congreso, como decía Ronald, es un congreso que nos viene a alimentar de muchos saberes, de muchas tecnologías, de muchas prácticas en las diferentes regiones donde se han dado estas situaciones con un poco de más crisis. Vienen expertos, digamos, de las universidades de Texas a darnos cómo administrar estas situaciones en la finca, cómo hacer de nuestras propiedades más rentables y hacerlas verdaderamente empresas ganaderas. Es decir, vienen también de Argentina, vienen de Brasil a decirnos qué tipo de semilla es la que tenemos que sembrar y de manera de sembrarla y en qué lugares debemos de sembrarla. Vienen de Argentina también a decirnos qué es lo que debemos de hacer nosotros para capturar ahora con papalotes, con la energía de viento. Es decir, vienen de Centroamérica, de la FAO, vienen de la Universidad de Wisconsin. Es decir, es un congreso bien enriquecedor, que no se lo deberían de perder ningún ganadero. ¿Quiere decir que el ganadero nicaragüense tiene que cambiar la visión tradicional con que ha venido criando y produciendo ganado? Si sigue produciendo de la manera tradicional va a quedar con un desfaz de que lo que le va a deber a dar a los hijos es una finca llena de problemas. Lógicamente hace 40, 50 años era un poco más uniforme, digamos, las estaciones del año. Seis meses de invierno, seis meses de verano, abundante agua, teníamos recursos más abundantes. Ríos, ahora tenemos los ríos. Ahora, decía don Daniel Núñez, hace poco en el editorial de la revista, todos tuvimos una poza cuando éramos chavales los que bañábamos. Y si hoy vamos a buscar esa poza ya no existe, y es una realidad. Todos tuvimos esa poza, un palo que no subíamos. Hoy prácticamente no lo tenemos. Entonces hay que hacer una reflexión bien profunda de cambios completamente radicales para poder producir de una manera amigable con el medio ambiente y buscar todos los recursos y técnicas ya probadas en otros países que dan resultado para poder tener una finca que además que te brinde ingresos para la familia, sea sostenible para que le heredé a tus hijos un beneficio y no un problema. El problema o la preocupación con esto es que nos va a costar elevar la productividad de la finca. Y ya se hablaba el otro día, aquí con usted lo conversábamos, de cinco millones de cabezas de ganado, más o menos una por hectárea en Nicaragua. Con esta situación nos va a costar superar eso. Yo creo que lo que nos tiene que hacer reflexión es eso, es que no podemos seguir a ese ritmo. Hay técnicas donde yo puedo tener en una hectárea, puedo tener hasta dos cabezas. Y es intensificando las pasturas de corte. O sea, es la única manera. De lo contrario, vamos a seguir convirtiendo a Nicaragua en una gran finca, ¿verdad?, con una baja carga animal, que no es productivo ni ambientalmente, digamos, lo mejor. Aquí es la intensificación, no quiero decir con esto la especialización, como en los países desarrollados, porque los costos de producción serían mucho más altos. Aquí es una intensificación y apropiación de las técnicas prácticas que puede tener el ganadero para poderla implementar, muchas de ellas que requieren solo cambio de hábito y no grandes inversiones. Ok, para lograrlo eso también se requiere de financiamiento, mucho apoyo técnico. En el caso del financiamiento, ¿cómo están enfrentando ustedes en este momento? Porque al haber una sequía, los bancos ven como riesgoso prestar en este momento al sector ganadero. Sí, nosotros más bien estamos de cara a eso. Nosotros estamos hablando con el banco, pero buscamos que ya por lo menos la nueva modificación de la ley le va a permitir accesar a poder captar dinero. Es decir, por otra parte, hemos estado hablando con el sector financiero, con el presidente del Banco Central, para ver de qué manera se le da un tratamiento especial. Si a los carros le dan 9%, ¿por qué a nosotros los ganaderos no nos pueden dar una tasa que sea más o menos rentable el primer producto del país? Es decir, 750 mil empleos en el campo con una gran estabilidad social. Y eso, si nosotros dejamos de ese producto, ese rubro importante, caerlo, es decir, viene una crisis también, no solo social y además económica. Entonces, nosotros quisiéramos, como decía Ronald, nosotros trabajamos también en el proyecto de la leche, del vaso de leche, pero está engabetado. Hemos trabajado en el proyecto del programa de reconversión competitiva de la ganadería nicaragüense. Y eso, todos estos congresos van de cara a eso. Nosotros hemos venido analizando en cada congreso, en los cinco congresos, cada uno de ellos tiene un tema diferente importantísimo para que vaya encaminado hacia el programa de reconversión competitiva de la ganadería nicaragüense. Creemos y estamos casi convencidos que este proyecto, sí, ya lo tomó no en serie, sino en serio el gobierno. Porque nosotros tenemos que hacerlo a través de los gobiernos, porque son los que, por medio de donde puede venir la plata, y la plata, es decir, más favorable y todo. Nosotros creemos que nuestra ganadería, a pesar de las crisis que estamos viviendo, estas crisis nos van a ayudar a modernizarnos, a tecnificarnos, a cambiar nuestros hábitos de producir. Y entonces, es decir, pensamos que para todo ello se necesita dinero. ¿Verdad? Para todo ello. Y necesitamos que también dinero favorable, como aquellos tiempos cuando vino el gobierno de Argentina, hacia aquel proyecto, qué sé yo, que se daban tasas de interés del 8% a nueve años de plazo con tres años de gracia. Importantísimo proyecto, se podrían hacer, y la ganadería podría crecer de una manera increíble. Nosotros podríamos estar, en los próximos 10 años, duplicando nuestro dato, a pesar de las situaciones de cambios climáticos, que tenemos que prepararnos para ello cada día. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores de Nicaragua Empresaria, y ahí volveremos para hablar del V Congreso Nacional, un poco más de detalle, y de la Feria Expica 2014. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.